¿Qué tal compañeros, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Ya sabéis que sois Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantado de compartir con vosotros estos momentazos. Hoy otra vez desde la calle en este caso, no estoy en el estudio sino en el centro de Barcelona caminando y he pensado que sería una buena oportunidad para que aquellos que no sois de Barcelona podáis ver un poquito de la ciudad y más si nunca habéis tenido ocasión de estar por aquí. Bueno, tenemos un tema interesante y es el patrocinio del Barça con Spotify, ya sabéis, la camiseta del equipo masculino, del femenino y también los derechos del nombre del estadio. Algo que hemos explicado en otras ocasiones, que hemos pasado así de refilón pero que hemos comentado, que parece que va a ser un acuerdo millonario, un acuerdo interesantísimo para el club en momentos de crisis económica, de crisis financiera, curiosamente este fin de semana los socios compromisarios de la entidad van a tener que aprobar, ratificar este acuerdo con el club, este acuerdo que el club presenta como un gran logro y los socios van a tener que decidir si les parece bien o no. En caso que no les pareciera bien, habemos un problema, diría Joan Laporta. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Laporta llegó a la presidencia del club abanderando una nueva línea de actuación tras Bartomeu que era la transparencia, decir las cosas como estaban ocurriendo y curiosamente los socios compromisarios tendrán que votar sobre este acuerdo con Spotify sin tener las cifras del acuerdo, es decir, para que os hagáis una idea. Van a decidir si es un acuerdo válido o no lo es sin tener todos los datos importantes para la toma de decisión. Imaginémonos que tú vas a comprar un coche o vas a comprar una vivienda y no tienes el precio de la vivienda y te pregunta el vendedor, ¿te interesa? ¿Quieres comprarla? Y tú le dirías, bueno, supongo que le dirías, me puede interesar la vivienda pero va a depender del precio de la misma, ¿no? Porque no es lo mismo que cueste 10 que cueste 30, es un dato decisivo en la decisión. Pues los socios del Barça, los socios compromisarios del Barça que van a tener esta oportunidad de apoyar o no este acuerdo, lo van a hacer sin este dato, sin saber las cantidades económicas exactas que se barajan en el acuerdo. En algunos medios de comunicación han explicado que este acuerdo reportaría entre 60 y 70 millones anuales al Barça, pero son medios de comunicación. Es decir, el club no ha hecho una rueda de prensa o no ha emitido un comunicado en el que se diga este es el acuerdo al que hemos alcanzado y aquí tenéis todos los detalles que pueden ser interesantes y necesarios para tomar una decisión, para que cada socio tome una decisión. Este club no lo ha hecho, simplemente ha anunciado que hay un acuerdo que es fantástico con una empresa internacional, una empresa moderna, una empresa tecnológica, bla, 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 pero nada más, nada más, nada más. Al margen de todo esto, de que veo falta de transparencia y que hay una falta clara de datos para tomar la decisión, me sorprende que desde el club se haya dicho que Spotify no quiera que se den a conocer estos detalles, los detalles económicos del acuerdo. Me sorprende, porque en principio Spotify tiene que justificar sus inversiones o tendría que justificarlas, tendría que explicarlas, tendría que también ser transparente entre sus accionistas. Pero el Barça se ha escudado en este argumento, yo no sé si es verdad, si es de las datamedias o si hay más interés del Barça en que no se conozcan los datos financieros, los datos económicos o de Spotify o es por ambas partes. Si ambas partes consideran que es mejor así, ocultar detalles tan importantes como sería este. Yo ahora aprovecho para recordar que el Barça es un club que pertenece a sus socios y que la directiva y el presidente del club deberían hacer un ejercicio de transparencia, porque los socios tienen derecho a conocer lo que va a aportar a las arcas de la entidad un acuerdo de estas características. Tienen el derecho. Curiosamente, yo la aporto en una entrevista reciente a un medio de comunicación de Barcelona, dijo que a los socios no les tenía que interesar tantos detalles concretos, porque, por ejemplo, él decía que los contratos pues no se hacen públicos, que los contratos con los jugadores no se hacen públicos. Y bueno, esta es otra cuestión que ya en Planeta Deporte hemos dicho que debería cambiar, no por el Barça, sino en general en todos los clubes de fútbol y en Europa, supongo que de básquet y de otras disciplinas deportivas, porque no tiene sentido que los contratos sean privados y que los socios de las entidades los desconozcan, que no tengan datos sobre lo que va a cobrar un jugador en parte fija, parte variable. En la NBA, por ejemplo, y en las ligas estadounidenses los contratos se conocen perfectamente, hay límites salariales y no se esconde nada. Y esa es la mejor manera de tranquilizar al personal, es decir, de que nadie piense mal. Si tú sabes lo que hay, si tú eres consciente de que en la caja entra tanto y de la caja sale tanto y tú eres socio de esa entidad, pues tú sabes que la gestión se está haciendo bien o se está haciendo mal. Esto es muy sencillo. Pero bueno, en definitiva que no me quiero alargar. El dato es que los socios compromisarios del Barça van a tener que decidir sobre algo tan importante como un acuerdo por varios años con el club, con una empresa internacional, sin conocer las cantidades, sin conocer lo que el club va a ingresar año tras año. Esto es lo que está sucediendo de momento, hasta el día de hoy. Puede que a medida que se acerque la fecha de la votación, esto cambie y nos encontremos que el club se ha visto entre la espada de la pared y haga públicos todos los detalles que son necesarios conocer. Pero bueno, de momento es lo que hay y yo creo que tenía que explicarlo. Ya lo he explicado y ahora os toca a vosotros comentar aquí debajo, debajo en el canal, qué pensáis. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Chao.